estamos pasando un videito aquí en la casa de mí de mi amiga carmen josé aquí estamos ahí está josé ahí está carmen miren qué belleza de verdad que sí de verdad qué bendición miren qué niña más hermosa aquí estamos de verdad que sí aquí estamos gracias a dios de verdad y se hace este pequeño vídeo para mostrárselo a la familia cuando usted se trabaja con amor y con respeto se gana esto estos son parte de seguidores de la familia que le conocimos en el viaje que hicimos pasado y miren el trato que nos dan un trato especial y se sienten felices y nosotros también así un abrazo fuerte para todos a los colegas que cojan esto como ejemplo ellos son de la familia de antonio a otro nivel y mire trato y especial que nos dan a nosotros gracias a dios saben que le amamos a todos bendiciones familia de dios bendición un abrazo para todos bendiciones